Bueno, comenzamos entonces. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes a todos y todas. Hoy tenemos el gusto de contar con el profesor Juan Antonio Travieso, que nos va a brindar esta conferencia. Antes de darle la palabra, vamos a hacer una pequeña presentación. Si bien el profesor Travieso es conocido por todos por su amplísima trayectoria, él es abogado y doctor en Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Derechos Humanos y Garantías y de Derecho Internacional Público, como así también director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, es catedrático de universidades nacionales y extranjeras, tanto de América como Europa e Israel, autor de más de 15 obras jurídicas, como así numerosísimos trabajos jurídicos en nuestro país y en el exterior. En el ámbito público se ha desempeñado como director del área de protección de datos personales del Ministerio de Derechos Humanos de la Nación, también ha formado parte de organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hoy nos va a brindar esta charla, para mí eso es una satisfacción también desde el punto de vista personal, porque entre otras cosas tengo el honor que haya sido jurado en el concurso de la materia de Derechos Humanos y Garantías, donde junto acá con Fabio regularizamos nuestra situación al frente de la cátedra y tengo un gratísimo recuerdo de ese concurso en el que compartió el jurado con el recordadísimo y querido Germán Vidar Campos y creo que también en esa oportunidad estuvo acompañado por el doctor José Reinaldo Banossi. Bueno, quedamos escuchando las palabras del doctor Travieso, agradeciéndoles ya estos minutos que nos va a dedicar y siempre tan amable y tan comprometido con la universidad pública y siempre también muy participativo en esta Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Doctor, lo escuchamos atentamente. Muchísimas gracias doctor, muy amable, buenas tardes, los saludo con todo mi afecto y con todo mi corazón, porque realmente siempre yo tengo un corazoncito cerca del mar. Siempre me encuentro muy bien en Mar del Plata y siempre me he sentido muy feliz. Los mejores años de mi vida con mis padres los he pasado en Mar del Plata, así que siempre tengo un recuerdo muy, muy afectuoso. Por supuesto, mi agradecimiento al doctor Farinella por toda su dedicación y por todo su esfuerzo y me siento muy honrado de poder estar nuevamente en Mar del Plata, en este momento, no de manera física, pero sí de manera virtual. Pronto vamos a poder estar estrechándonos y apretándonos fuerte, porque eso es lo que estamos deseando. Hoy voy a referirme, voy a dar unas pequeñas ideitas sobre la justicia social y la tecnología. Vamos a hablar, en realidad, vamos a hablar de unas distintas dudas y certezas y voy a tener un homenaje a los pequeños corazones, y si tenemos tiempo, vamos a tener también un desafío a la imaginación. Como todas las cosas clásicas, y como yo soy un profesor, un viejo profesor, yo siempre empiezo, no, no siempre empiezo, últimamente, a medida que me estoy poniendo más viejo, voy más a lo clásico, entonces ahora empiezo con los mitos. Y uno de los mitos que me apasiona, porque tiene mucho que ver con el progreso de la sociedad, es el mito de Prometeo. En realidad, Prometeo, en la mitología griega, la figura de Prometeo está íntimamente ligada a la humanidad. ¿Qué es lo que hizo Prometeo? Fíjense ustedes, desafió a Zeus. Y por supuesto, intenta favorecer a los hombres entregándole, ¿qué? El fuego. El fuego es la clave de la civilización. El fuego que roba a los dioses. Y de esa manera, entonces, el fuego es el símbolo de la vida, de la energía, de la inteligencia, de la inteligencia que mueve a los humanos. O sea, que en realidad tiene mucho que ver con el mito de la creación de la humanidad. Entonces, en este engaño que hizo Prometeo a los dioses, le roba el fuego para entregarlo a la humanidad. Y por supuesto que ese símbolo sagrado, ¿qué es lo que pasa? Recibe, sin dudas, los dioses no son tontos. Recibe dos grandes castigos. El de ser encadenado y torturado día tras día. Y el segundo castigo que tiene relación con otro mito, el de Pandora, que también simboliza la desobediencia que trae como consecuencia una serie de malificios contra la sociedad. La caja de Pandora y tenemos que superar las profecías de Cassandra. Empecé muy clásico, ¿no es cierto? Pero bueno, empecé clásico ¿por qué? Porque la caja de Pandora se abre y ahí vienen las desgracias de todo el mundo. Entonces, esta es la primera introducción con el mito. Pero ahora vamos a una segunda introducción. Porque lo cierto es que con este fuego que ha sido liberado, el mundo se debate dentro de una sociedad en la que el cambio y la innovación es un gran progreso, pero al mismo tiempo es un temor generalizado. O sea, mientras todos los humanos, estoy seguro que mientras me están escuchando, algunos están sumergidos en los celulares, no solamente en los iPads y en las PCs, en los celulares que iluminan nuestra cara. Pero, mientras está toda esa tecnología, alrededor, a nuestro alrededor, se suceden las estaciones, florecen los malvones. En este momento en Buenos Aires tenemos todavía, no aparecieron los jacarandades, pero tenemos los lapachos, no sé en Mar del Plata, unos lapachos bellísimos. Y en el balcón de mi casa tengo una Santa Rita, que es la envidia de todos los vecinos. Tengo una bellísima Santa Rita con unos colores que incluso cuando van cayendo las flores, muchas chicas colocan las flores de una forma muy antigua, el otro día lo observé, que colocan esas flores, en un tema nada tecnológico, adentro de un libro, o sea, como señalando algo a través de esa belleza. Pero lo cierto es que más allá de la Santa Rita y los lapachos, hay una sensación de un tsunami en la sociedad. El progreso genera cambios y, mientras tanto, el ser humano cada vez requiere más recursos para hacerse cargo de sus deberes y derechos. Pero vamos a los datos. En materia tecnológica, por ejemplo, no hay avance posible sin conectividad. Esta relación que estamos teniendo nosotros en este momento, lo hacemos a través de la conectividad. En el pasado se requería, la electricidad era la clave, hoy es Internet. En el 96, o sea, no sé, hace 14 años más o menos, solo el 1% de la población estaba ligada a la red. Y cada vez, en este momento, estamos superando el 50% de los 7.400 millones de habitantes. Todos están conectados. Y, por supuesto, lo ideal es que no solamente estén conectados todos, sino que también se está planeando de que se conecten a través de drones gigantes. Pero fíjense ustedes lo que ha pasado. ¿Cómo se desarrolló el mundo? Se tardó 500 años en desarrollar el libro, nuestro bellísimo libro. Nuestro libro ese que nosotros subrayamos y que siempre amamos. 50 años para el teléfono fijo. 3 años para las redes sociales. Fíjense ustedes, lo más inusitado es la compra de Facebook a Instagram. Instagram formado por solo 8 personas. Y se compró en mil millones de dólares. La verdad es que nosotros los abogados nunca somos millonarios. Pero eventualmente, fíjense ustedes, lo que es esta visión. Esta visión inmensa. Ahora, todo queda atrás. Hoy en día, si uno le pregunta a un chico joven quién era Gutenberg, quién fue Gutenberg, y la imprenta, nadie sabe quién fue. Pero ¿a quién recuerdan? A Bill Gates, a Jobs. Entonces, claro, ¿qué se les va a ocurrir citar o mencionar a Isaac Newton? Y entonces todo el mundo empieza a referirse con nuevas palabras como Windows, PC, Wi-Fi, etc. Fíjense ustedes, en el año 2000 había solo 250 millones de usuarios de Internet. En el 2012 ya superaba los 2.000 millones de usuarios. Y hoy en día ya estamos, bueno, en una enorme cantidad. Ahora, ¿qué pasa con la tecnología y la justicia social? Mientras el mundo se desarrolla en plena globalización, hay una sensación de que algo no funciona. Parece como si nos sentimos como si estuviéramos hablando con una pared. Porque, claro, lo cierto es que las palabras suponen riesgos y la justicia social entra en este campo. Pero para todo hay un sistema y, por lo tanto, vamos a ver metódicamente. Primero vamos a apelar, así como apelé a los mitos, vamos a apelar un poco a la magia. Se ha dicho que la idea de igualdad es como un talismán, un elemento mágico. Sartori, el gran Sartori, advierte que la idea de igualdad es como las dos caras de Jano. Puede asociarse con la identidad o con la justicia. Por su parte, por otra parte, Bobbio, también dijo que el resultado de la aplicación de la regla de la justicia se presenta en un juego de ofertas y demandas. Ahora, entre tanto, en una sociedad global, las economías sociales y económicamente avanzadas han planteado la igualdad como un método estabilizador de competencias. O sea, estamos hablando de una sociedad global, multiculturalizada, con multietnicidad, en donde la igualdad de oportunidades no es otra cosa que la primera y más trivial estación en todo el mundo de la tecnología. Entonces, acá la idea es que nosotros estamos buscando para que se abra esta sociedad aún subsistiendo estos bolsones de pobreza que en nuestro país son lamentables. Por supuesto, la Argentina acá se encuentra en una situación muy compleja, porque por un lado desarrollo como el que ustedes están experimentando y viendo, y por otro lado también hay una pobreza enorme. Ahora, fíjense ustedes, mientras nosotros tenemos toda esa situación, tenemos un desarrollo fenomenal de la agricultura y la ganadería. Fíjense que la cosecha de maíz en Argentina está superando los 40 millones de toneladas, y de la misma manera que la de soja y trigo. Y todo se hace como consecuencia de la tecnología. Les cuento algo, que las vacas, las vacas hoy, con un sistema, se comunican por computadora y la leche supera el dólar por litro. O sea que estamos en una situación muy interesante desde el punto de vista tecnológico. Pero lo cierto es que es una paradoja que en el cuarto del siglo XXI transcurrido, la Argentina está en condiciones de alimentar a casi 500 millones de personas, cerca del 10% de la población mundial, y a pesar de los puestos, no podemos hacernos cargo todavía de la sociedad nacional. Entonces, claro, nosotros nos encontramos con esta tecnología en la que las vacas le informan cuántos litros de leche produjeron en el día, mientras tanto no hay leche en Argentina a precios accesibles, y en especial, por supuesto, para los más débiles y vulnerables de la sociedad. Ahora, vamos a ver, salgamos de nuestro país y vamos a ver el mundo hoy. Veamos una foto de la realidad. Pertenecemos al género humano, habitamos este planeta con nuestros semejantes, vivimos esa realidad, pero lo que necesitamos es salir de la foto e incorporarnos a la realidad. No a la realidad virtual que estamos viendo entre nosotros en este momento, sino a la de todos los días, a ritmo cinematográfico. Desde el comienzo de la hominización, mientras habitamos el mundo a escala humana. Esta vez, el paraligma iconográfico sea el famoso hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci. Los invito a que un día vean al hombre de Vitruvio, que fue un gran invento de Leonardo, a quien le envío mi homenaje a los 500 años, que se cumplieron 500 años de Leonardo. Entonces, claro, hoy podemos criticarlo y plantear, porque es una cuestión de género, por qué el hombre, y no la mujer de Vitruvio, una especie de Yoconda de la perfección. Pero la realidad del presente no es la del Renacimiento, ni la de la Edad Moderna. Recordemos que toda la información que recibía un ser humano en la Edad Media, era equivalente al diario La Nación o Clarín del Domingo. Nada más. Toda la información que recibía en su vida. Hoy, en este mundo globalizado e hiperconectado, esa escala humana esencial está, sin dudas, amenazada. Porque la escala humana es vital para establecer los lazos sociales, reforzarlos, proyectarlos, imaginar un futuro entre nosotros, y además establecer un camino hacia el futuro. Es fundamental recuperar la posibilidad de pensar políticamente en un mundo como el actual, como se pretende, como el único posible, y en el que los grandes avances conviven con crecientes desigualdades. Curiosamente, algunos pensadores, un periodista de The New York Times, por ejemplo, dijo que el 2017, o sea, hace tres años, fue el mejor año para toda la historia de la humanidad. Porque un menor porcentaje de la población mundial vivió el hambre, la pobreza o el analfabetismo. Murieron menos chicos que antes y también disminuyó el porcentaje de personas afectadas por algunas enfermedades. Lo cierto es que en la década de los 60, una gran mayoría de las personas siempre había sido analfabeta y vivían en pobreza extrema. Ahora, por el contrario, menos del 15% es analfabeta y menos del 10% vive en pobreza extrema. O sea que, en realidad, dentro de lo mal, estamos un poco mejor. Dentro de esta situación, es de interés observar la perspectiva de género. Porque lo que hay que observar es que si todas las mujeres del mundo recibieran educación primaria, fíjense qué dato, la mortalidad infantil podría reducirse una sexta parte y la mortandad materna en dos tercios. Fíjense ustedes qué dato impresionante. Hay un libro que se los recomiendo, que es el del historiador Yuval Harari, que alcanzó fama internacional con la publicación de Sapiens. Tiene un último libro que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, en donde destaca que las armas nucleares, el cambio climático y la disrupción tecnológica son problemas globales que los gobiernos populistas y localistas no pueden solucionar. En el ámbito tecnológico, Harari advierte el riesgo de que los beneficios de la inteligencia artificial y la edición genética lleven a sociedades divididas entre quienes tienen acceso a esas tecnologías y los que no lo tienen. O sea que acá estamos en un mundo muy extraño, muy nuevo, y esta es la realidad desde distintos puntos de vista. Lo que es interesante advertir es que mientras crece la inclusión digital universal, a la vuelta de la esquina de nuestras casas, aumenta la deserción escolar y la pobreza golpea en el conurbano bonaerense. ¿Cuáles son los desafíos de la tecnología con relación a los problemas sociales? Primero vamos a ver el trabajo y los derechos de los trabajadores. Con el crecimiento de la economía y la tecnología, en muchos países se están recortando los derechos laborales de reforma laboral. Todo apunta a un aumento de la tecnología porque en definitiva la automatización puede suponer la pérdida de cientos de millones de puestos de trabajo. No estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de la automatización que es tan grave o quizá peor que la pandemia. Mientras tanto, lo que está pasando es que los sindicatos y la negociación colectiva en general se van a debilitar porque, claro, la competencia entre hombres y máquinas va a ser crucial. Las estadísticas son terribles. Fíjense ustedes que un análisis de la Universidad de Oxford, la que está trabajando con la vacuna y del Banco Mundial dice que el 35% de los puestos de trabajo en el Reino Unido podrían automatizarse. En los países de la OCDE el 57% de los puestos de trabajo corre peligro, el 77% en China y el 85% en la Etiopía. El cambio va a ser muy rápido. Fíjense ustedes que en Estados Unidos ya para fines del año que viene el 6% de los puestos de trabajo se van a automatizar. Ahora bien, ¿qué pasa con la desigualdad? La gran cuestión en el futuro es en relación al desarrollo y la expansión de los derechos humanos. Vimos que la economía no va tan mal. La gente está mal pero la economía no está tan mal. Como expresamos a nivel mundial la pobreza extrema, la desnutrición y la maternidad materna no está en retroceso. Pero lógicamente hay tensiones de inestabilidad política salvo que se establezcan políticas fiscales y de redistribución de la riqueza más justos como lo sostiene entre otros autores el célebre economista Piketty. Por supuesto, todas estas tensiones se van a hacer sentir con respecto a la igualdad de género afectando a la igualdad salarial y la igualdad de acceso a las oportunidades económicas para la mujer. ¿Qué pasa con la mujer y los derechos humanos? Porque todos hablamos mucho de derechos humanos pero siempre el asunto es que la mujer todavía está ausente. En 1973 un gigante de la industria telefónica de Estados Unidos daba el ejemplo de segregación. Se trata del caso de las telefonistas. las telefonistas en esta industria telefónica norteamericana eran casi el 100% el 99,99% de los trabajadores telefonistas mientras que los técnicos que eran eran hombres. En la revista Business Week se ha advertido acerca de la acción afirmativa que de alguna manera elimina o baja la competencia. Casi el 50% de las empresas que aplicaran en el plan antidiscriminatorio cosa curiosa se achicaron o quebraron. Al no competir por los contratos perdieron fuerza y capacitación. Por otra parte The Economist ha considerado que además se ha producido un impacto social pues lejos de afectar a toda la sociedad la aplicación estricta de estas acciones afirmativas que obligaban a que un determinado grupo de mujeres ocuparan los puestos de trabajo solo afectaban a los hombres blancos de una categoría social lo que además de ser hombres y blancos eran pobres. O sea son efectos increíbles e indeseables en una sociedad tecnológica afectada por la desigualdad de género. En general todo esto rosa la razonabilidad y se ve muy claramente en las legislaciones de Estados Unidos y de Alemania en las que se obliga a contratar un cupo especial de mujeres en las empresas. El gran tema es referente a la idoneidad en los cargos públicos porque en una decisión de la Corte Europea de hace pocos años se estableció que la preferencia violaba la ley y en consecuencia el problema debe solucionarse mediante medidas destinadas a crear igualdad en los niveles de capacitación y no simplemente otorgando preferencias ante la igualdad de género. Recuerden ustedes que en la Revolución Francesa una de las grandes banderas era la igualdad y de ahí ese concepto se fue extendiendo a todas las constituciones del planeta y la constitución argentina no fue la excepción. Nosotros tenemos el famoso artículo 16 que establece la igualdad como principio y derecho. Como derecho es inmediatamente exigible independientemente de otros y funciona como una norma parámetro y por otra parte como principio determina la provisión genérica de realizar distinciones injustificadas y es vinculante y obligatoria respecto de los poderes públicos. Pero el tema este del tema de género es de una gran actualidad. Se está diciendo últimamente que la empresa Google tan conocida y que seguramente está soportando de alguna manera todo este sistema de Zoom fue acusada de remunerar sistemáticamente a los empleados hombres más que a las mujeres. o sea que en realidad esta empresa una empresa modelo en materia tecnológica era la que más discriminaba por género. Hubo algunas mujeres que iniciaron acciones o sea todos distintos elementos que digamos que puso a la luz la cultura machista de Silicon Valley o sea que es muy interesante alta tecnología pero gran discriminación una atmósfera se trataba de una atmósfera sexualmente cargada donde los hombres acosaban a sus compañeras de trabajo femeninas y que no la no la habían ascendido o las habían despedido por su género o sea una cuestión muy compleja una demanda colectiva donde se dijo que la compañía violaba la ley de igualdad a la remuneración y claro Google ha sido muy consciente del problema durante años pero lo perpetúa promoviendo a las mujeres con menos frecuencias y se ve claramente porque de golpe aparece una mujer ejecutiva en estas empresas tecnológicas y aparece en todos los diarios o sea los hombres ocupan casi todos los puestos o sea que es una cosa muy 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 compleja fíjense ustedes que se dijo que se hizo un análisis en Estados Unidos y se encontró disparidades de compensación sistémicas contra las mujeres prácticamente en toda la fuerza laboral según un informe demográfico más reciente de Google casi el 70% de su fuerza laboral de su fuerza laboral son hombres y la proporción de mujeres en posición técnico y de liderazgo ha aumentado fíjense cómo aumentó un 1% durante el año pasado o sea es un desastre y estamos hablando no de las sociedades más atrasadas sino de las sociedades más civilizadas vamos a ver otro tema que tiene que ver con la tecnología que es la agitación social y los conflictos porque los cambios sistemáticos afectan a toda la sociedad entonces claro estamos hablando de nuevos esquemas en donde estamos hablando de sustitución de petróleo y gas la sustitución de estos combustibles fósiles por fuentes de energía renovable constituye una potencial fuente de conflicto les recuerdo que hace que la semana esta semana se aprobó en Argentina una planta de biogás con un ahorro impresionante de recursos de electricidad y con un costo de 11 millones de dólares o sea una buena noticia una buena noticia sobre todo cuando estamos eliminando todos estos elementos que son los combustibles los combustibles fósiles lo extraño por supuesto estos combustibles fósiles ayer yo di una conferencia y una conferencia sobre cambio tuvimos una reunión en la facultad de derecho sobre cambio climático y en este y en esa en esa cuestión de cambio climático yo dije que las soluciones hay dos soluciones para fortalecer el cambio climático y saben cuáles eran las dos soluciones la primera la bicicleta que es increíble la bicicleta se está desarrollando en todo el mundo en todos los lugares las bicicendas no se imaginan como baja el consumo de electricidad y la segunda que yo dije que todo el mundo se asombró la segunda gran consecuencia lo dije en esta reunión internacional dije un sobre un sobre ¿por qué un sobre? y para votar contra Trump que es el principal elemento el presidente Trump es el principal elemento contra contra todas las políticas de solución al cambio al cambio climático espero que no me pase nada por acusar a Trump porque si llega si llega a ganar me imagino que voy a ser un blanco muy fácil sobre todo en estos países porque claro ahora empezamos también con el tema ¿qué hacer hoy y mañana? porque vamos a ver cómo planteamos nuestro futuro siempre porque siempre los profesores tenemos una costumbre de hacer diagnósticos o sea hacemos una descripción describimos todo y decimos yo no soy un político yo soy un profesor yo no hago pronósticos pero a mí me gusta hacer un ensayo prospectivo y unas bases como para encarar problemas primero siempre una palabra que yo digo siempre es hoy hoy es siempre porque claro una de las formas de solucionar problemas ¿cuál es? dilatar dejamos mejor dejemos para mañana ¿se acuerdan lo que decía Keynes? Keynes lo que decía Keynes a largo plazo estamos todos muertos y es cierto porque estamos muertos precisamente y no por la pandemia contra el tema de la solución del cambio climático no hay vacunas en cambio contra la pandemia va a haber vacunas y muy poco plazo lo cierto es que hay variados informes que anunciaban y anuncian catástrofes como pasó con Maltus por supuesto que por suerte la matemática de Maltus falló porque predijo la extinción de la raza humana para el año 1880 como verán estamos vivos estamos vivos a pesar de todo quizá la pregunta ¿qué falló en el argumento? claro lo que no entrevió Maltus que tampoco lo vio Marx es la explosión de la tecnología con su desarrollo exponencial este tema de que la gente estaba toda la edad media para tener un conocimiento como el que sale exclusivamente en el diario La Nación de los domingos entonces claro ¿cómo se plantea todo esto? el segundo tema de los pronósticos es si la tecnología de la comunidad internacional ha liberado o no al ser humano del trabajo o sea cada vez trabajamos más o trabajamos menos hay un gran autor que se los recomiendo que se llama Jeremy Rifkin que fue un analista extraordinario del mundo del trabajo y que puso en foco el conflicto entre la tecnología y su efecto de destrucción de horas de trabajo ni hablar de los robots yo hace poco escribí un artículo sobre las nuevas personas jurídicas los robots y lo llamo bienvenido al mundo bienvenido al mundo de las nuevas personas jurídicas los robots o sea tenemos certeza de lo que va a suceder pero sin embargo nos estamos viendo de que algo va a pasar hay una gran aceleración y convergencia tecnológica que es un elemento único para esta innovación y precisamente un aporte para usar la tecnología junto con la justicia social para luchar contra la pobreza o sea como un tema por ejemplo que yo planteo el aprovechamiento de la ciencia y la tecnología y la innovación con el fin de garantizar la seguridad alimentaria para el 2030 que es un plan que las Naciones Unidas lo está planteando en este sentido la innovación inclusiva a favor de los pobres la forma en que con nuevos conceptos bajos costos laborales y materiales y mayores escalas de producción se podrá atender a enormes mercados ignorados por la economía tradicional o sea que hay hay muchas cosas como las incipientes aplicaciones de la robótica la inteligencia artificial internet de las cosas junto con la inteligencia de las cosas los macrodatos la biología de síntesis y la ingeniería de tejidos estos son los proyectos concretos para que las teorías se hagan realidad pues las soluciones son complejos y ya estamos prácticamente estamos caminando hacia la mitad del siglo XXI mientras transitamos por este camino diariamente se producen nuevos hechos con los llamados metadatos metadatos ¿qué son los metadatos? los datos más allá de los datos los datos que describen otros datos o sea es el big data el internet de las cosas el cloud computing en este caso los metadatos han adquirido una importancia superlativa la cantidad de información que crece en forma exponencial y la gestión de esos metadatos es esencial para ganar eficiencia operativa al facilitar análisis y búsquedas toda esta información es el combustible de la innovación que son los que están carreteando para producir renovación y cambios universales en la justicia social e inclusión de los más desventajados y pobres porque lo que yo me propongo probar es que los más desventajados y pobres van a mejorar con la innovación tecnológica un segundo escalón el segundo escalón que es el que yo estoy planteando es hacia la alfabetización digital universal o sea yo creo que todo lo que dije sería una expresión de buenos propósitos y de buenas intenciones pero recordemos que de buenas intenciones está pavimentado el infierno el objetivo no es limitarse al objetivo al voluntarismo del camino del caminante que hace camino al andar como cantaba Serrat en la canción cuyo autor era Machado el camino se hace innovando creando generando sinergia sin limitarse a un mero tránsito por eso los vínculos entre la tecnología de la información y la educación son intensos y evolucionen con la misma velocidad que la tecnología está el riesgo de que todo se va volviendo anticuado incluso lo que yo estoy diciendo ahora en pocos minutos o segundos puede puede transformarse en anticuado pero lo importante es que acá incluyamos digitalmente a toda la gente para para que no se para abrir esas brechas en términos de acceso como de capacidad de utilización la primera dimensión de la brecha digital es la que se refiere al acceso de los diferentes tipos de tecnología ustedes fíjense que uno de los problemas más graves de toda esta virtualidad que estamos viviendo ustedes están comunicados pero sucede que muchos chicos no tienen acceso a computadoras como para poder aprender en esta en esta etapa o sea que es impresionante todo lo que lo que se puede hacer y el acceso digamos porque sabemos que en cierta manera el acceso a las nuevas tecnologías está muy asociado al ingreso económico a nivel equitativo al género y a la etnia por ejemplo el usuario sudafricano medio de internet tiene un ingreso económico siete veces superior al promedio nacional y el 90% de los usuarios latinoamericanos provienen de los sectores más ricos de la población o sea los que utilizan más tecnología son los más ricos en todas las regiones del mundo hay porcentajes muy altos de usuarios de innovación que tienen títulos universitarios en Estados Unidos el uso de las computadoras en las casas es cinco veces superior en los chicos que en los niños que en las niñas y los jóvenes tienen mucho más acceso que los adultos y las diferencias por grupos étnicos por supuesto que es muy significativa o sea que la política de inclusión digital pueden ser consideradas como campañas de alfabetización o sea antes se hablaba enseñar a leer hoy tenemos que incluir a la gente en estos sistemas de digitalización o sea está fuera de discusión la necesidad de estar digitalmente alfabetizado como requisito básico para el desempeño ciudadano pero igual que con la alfabetización de la lectoescritura la distinción ya no pasa por manejar el mecanismo sino por dominar estos instrumentos de manera que constituyan un vehículo para comprender el mundo y para expresarse bien ahora voy llegando a las conclusiones luego de los escalones corresponde pasar a algunas conclusiones que pueden servir como un acelerador conceptual un aspecto no contemplado es que las nuevas tecnologías también van a servir de democratización del poder social de esta manera muchos autores coinciden en definir a internet como un instrumento de participación democrática la cara y cruz de las nuevas tecnologías por supuesto desde la doble perspectiva de considerar que al mismo tiempo pueden ser instrumentos que vulneren derechos y también pueden ser instrumentos de ejercicio de derechos sin dudas nos van produciendo nuevos elementos recordemos la primavera de África de hace muy pocos años y el proceso de cambio que se produjo en Libia y en otros estados como resultado de la viralización por internet recordemos que mismo en Argentina las grandes manifestaciones se producen se propagandizan por redes o sea el poder de las redes es inmenso en Egipto en Egipto por ejemplo en el 2011 el grito era pan libertad y justicia social y hace poquito cuando previo a la caída de Omar al-Bashir de Sudán las multitudes las manifestaciones que han recorrido el país comenzaron tras la entrada en vigor del decreto que multiplicó por tres los precios del pan no fue internet fue el precio del pan recordemos que en la campaña electoral del 93 Bill Clinton le dijo públicamente a Bush padre es la economía imbécil alertando que el problema ese es el problema de fondo ahora quizá podríamos decir es el pan y es la innovación imbécil pero ese no es el único problema ahora también se habla del big data social que señala las claves del mercado de la moda del espectáculo espectáculo con o sin streaming el espectáculo con o sin streaming prácticamente todo es todo es nuevo el nuevo mundo tiene nuevos sistemas de aprendizaje entrenados en datos basados en el blockchain que tienen el potencial de crear inteligencias artificiales combinan el aprendizaje privado de máquinas la capacitación el big data que da lugar a los datos abiertos del gobierno abierto entonces claro la amenaza para la democracia liberal aumenta a medida que aumenta la capacidad de las máquinas para procesar más datos y hacer más abierta la sociedad los partidarios de la democracia liberal lo tenían muy fácil porque no tenían que elegir entre ética y eficiencia durante ese tiempo lo más ético era en general también lo más eficiente empoderar a las personas es la deseable tanto ética como económicamente la mayoría de los gobiernos que liberalizaron sus sociedades entendieron que tenían que hacerlo para alcanzar el modo de vida que gozan los países pero desde el punto de vista ético los gobiernos de todo el mundo saben que proteger los derechos y la privacidad de las personas es lo correcto sin embargo en términos de eficiencia para defender los derechos no permite solamente una gobernabilidad eficiente por el contrario la construcción de grandes bases de datos centralizados y algoritmos predictivos que toman decisiones en nombre de los seres humanos y que ignoran por completo los problemas de privacidad ahora parecen ser la forma más eficiente de gobernar por eso ¿qué es lo que estoy yo proponiendo? estoy como hablando en el desierto yo estoy proponiendo una carta social de los derechos humanos en internet tenemos que empezar a legislar a establecer normas sobre estos aspectos tenemos que tener todos estos temas con transparencia con procesos públicos con elementos en donde tenemos que entender que el planeta no está dividido por ideología sino por tecnología solo una pequeña parte en la que vive aproximadamente el 15% de la población produce casi todas las innovaciones tecnológicas esa es la realidad yo les dije que iba a haber un mensaje final con un elogio de la pequeñez lo que sí es que mientras toda esta vida continúa los conflictos también continúan en este momento hay una guerra terrible entre Adenia y Azerbaiyán con nuevos ataques así es la vida y mientras tanto la pandemia y mientras tanto la guerra no cede pero no todas son malas noticias hace pocos días nos enteramos del premio nobel de la paz al programa mundial de alimentos de la ONU que ha sido elegido por sus esfuerzos en combatir el hambre en el mundo y especialmente en zonas de conflicto evitando el uso del hambre como un arma de guerra esa es una muy buena noticia pero hay una más que es que la la escritora Louise Gluck obtuvo el premio nobel de literatura y por eso en los últimos minutos voy a terminar con un poema de Louise Gluck que dice lo siguiente tengo ideas profundas y mi memoria es larga ¿por qué iba a envidiar esa libertad cuando tengo humanidad? aquellos que tienen el corazón más diminuto son dueños de la mayor libertad una luz de optimismo es lo que nos hace falta y si me dan un minuto si me dan tres minutos voy a compartir con ustedes ustedes van a decir que es raro pero bueno yo soy un profesor raro y entonces voy a compartir con ustedes algo que tienen con la imaginación creo que les va a gustar voy a leer lo que dice una letra muy linda que les estoy proponiendo están escuchando ¿no? John Lennon imagina imagina que no hay paraíso se escucha ¿no? ¿se escucha Fabio? si sin infierno bajo nosotros encima de nosotros solo el cielo imagina a todas las personas viviendo el día a día imagina que no hay países no es difícil hacerlo nada por lo que matar o morir ni tampoco religión imagina a todas las personas viviendo la vida en paz puedes decir que soy un soñador pero no soy el único espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo imagina que no hay posesiones me pregunto si puedes sin necesidad de gula o hambruna una hermandad de hombres imagina a todas las personas compartiendo el mundo puedes decir que soy un soñador pero no soy el único espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo muchas gracias este es un gran proyecto que supera cualquier tipo de conferencia profesoral les agradezco mucho la atención y discúlpenme por haberlos invadido con la música de John Lennon bueno muchas gracias Juan Antonio una de mis canciones favoritas también tenés unos unos poquitos minutos pero tenemos muchas preguntas así que bueno vamos a dar sí bueno pero lo que pasa que no tengo tiempo tengo que ir tengo otros ya sabemos le voy a dar la palabra a Romina Manso que hizo una selección de las preguntas mientras ella comienza yo tengo una pregunta muy fácil consideras que el derecho a un acceso a internet debe ser considerado un derecho humano esencial porque de alguna manera es el requisito para el ejercicio de un montón de otros derechos por supuesto por supuesto ya no es el asunto de que el derecho a acceso a una educación primaria es un elemento no ahora tenemos que tener acceso a internet porque si no tenemos acceso a internet directamente no funciona el otro día a mí me da una pena terrible de ver la foto de un chico de un chico en Latinoamérica que como no tiene internet no tiene banda ancha tenía que estar robando internet robando entre comillas robando internet en un pasillo para poder tomar internet no ese chico tiene que tener acceso a internet la internet tiene que ser un derecho humano básico y tiene que ser esencial muchísimos países lo niegan pero yo creo que hay que luchar para que internet sea accesible a todos banda ancha para todos gracias Juan Antonio Romina por favor bueno muchísimas gracias aquí estoy ahí está Romina doctor sí me causa muchas gracias porque ha sido excelente su charla muchas gracias me causa muchas gracias porque tengo una colaboradora que se llama Romina y al marido yo le puse Romino me puse Romino así que adelante Romina muy bien muy bien bueno comenzamos con las preguntas muy rápidamente bueno la primera un poco en colación con lo que usted viene charlando y lo que preguntó el doctor Fabio Farinella Sofía nos consulta cómo influyen y o afectan las redes sociales a los derechos humanos teniendo en cuenta que hay estadísticas que demuestran que moldean las personalidades de las personas y afectan significativamente su desarrollo tanto personal como académico y también ciertos aspectos especiales como lo son en el marco de la salud y por supuesto afecta muchísimo las redes las redes sociales hoy en día funcionan de una manera no digo escandalosa digo enorme y por supuesto todos de una forma o de otra estamos influenciados por las redes no solamente fíjense ustedes no solamente desde el punto de vista de nuestras preferencias sino también de la política ustedes habrán visto que en las últimas elecciones en las elecciones que el martes se van a dirimir en Estados Unidos casi toda la propaganda básicamente es por redes o sea todo se desarrolla por redes y ni que hablar de los amados trolls en donde se va influenciando enormemente a las personas ¿por qué? y porque todos ustedes tienen más acceso a esto a esto que a otra cosa ahora digamos tenemos esto los dos elementos claves de la sociedad actual esto y el barbijo esa es la clave pero eso por eso que yo creo que afecta mucho y entonces hay que estructurar por eso que el derecho tiene que ser de un acceso a internet pero al mismo tiempo tiene que ser algo razonable como para que se pueda manejar en el conjunto otra preguntita muy bien muchas gracias doctor en el marco de esta revolución digital que estamos viviendo y la cantidad de información a la que tenemos acceso en el marco de un solo clic ¿cree usted que las instituciones educativas en las primeras etapas de la vida tanto a nivel primario como secundario deben tener un rol más activo para promover el buen uso de la internet? Absolutamente creo que los maestros en este caso tienen que estar muy pegados a internet porque los chicos tienen más acceso a internet los chicos sobre todo los chicos los nacidos después del 2000 ¿hay alguno acá nacido después del 2000 entre nuestros oyentes? no, no o sea somos todos compañeros del siglo XX les quiero decir que los chicos son todos nativos digitales o sea que han nacido con esto yo lástima que no tuve tiempo para mostrar un video pero es increíble cuando a un chico un niñito se le da un libro el chico lo que hace no pasa las hojas sino trata de hacer de pasar como si fuera un iPad o sea es increíble o sea que hay que aprovechar esa enorme fuerza y tener un cambio absoluto en el sistema educativo la educación no puede ser como la educación que vivimos nosotros en el siglo XX yo observo los programas educativos incluso en las facultades también son prácticamente similares que los que existían hace 75 años o 80 años o sea tenemos que producir el cambio urgente no solamente en la Argentina sino también en el mundo bien doctor muchas gracias para finalizar y dejarlo libre bueno primero una cantidad de enorme tanto de felicitaciones como de agradecimientos en base a la charla con la cual nos ha deleitado y consultarle para finalizar si usted considera que se están perdiendo capacidades de socialización al estar relacionándonos con una máquina desde la niñez adolescencia y bueno en el marco de la adultez más aún en este contexto hoy en día que nos acoge claro que sí y se está perdiendo pero la gente en cierta medida se defiende un poco o sea trata de utilizar los sistemas los sistemas digamos electrónicos informáticos etcétera para poder desarrollar algunas otras cosas Instagram por ejemplo conozco algunos colaboradores míos que han que han tenido sus parejas a través de Instagram o sea cosa que bueno es utilizar la tecnología para qué para potenciar el amor o sea que es algo extraordinario esto es una cosa buena no es malo o sea utilizar la tecnología para potenciar el amor y los sentimientos así que no tiene por qué ser algo absolutamente vamos a hablar también del Tinder el Tinder también que es un elemento también de relacionamiento o sea que fundamentalmente la tecnología tiene que también ser un elemento que potencie las grandes relaciones humanas especialmente a través del amor para hacer que estemos todos juntos como dijo John Lennon y que le gusta tanto a Fabio muy bien doctor muchísimas gracias yo les quiero agradecer a ustedes por la paciencia que han tenido con este viejo profesor o este profesor viejo no Juan Antonio el agradecimiento es nuestro siempre estás a disposición y bueno esperamos que llegues a tiempo a la otra charla y que de alguna manera bueno te volvamos a tener este año o el que viene así que muchas gracias y espero ojo la próxima vez estar presencial para comer rabas y todas las cosas tan ricas que hay en Mar del Plata y para abrazarlos estrechamente y no virtualmente un fuerte abrazo para todos mis queridos amigos Fabio un fuerte abrazo gracias chau Juan Antonio gracias chau chau gracias